Hoy estoy harto, estoy indignado, estoy asqueado, soy padre de un nene de la misma edad de Abril y la verdad que no me da empacho en decir que yo lo mataría con mis propias manos. Yo si me pasa a mí, lo iría a buscar y le diría a la policía, alejámelo a mí. Un tipo que tiene condenas, que fue dejado libre por un juez, José Villafañe, que mató con su firma, con su firma, para liberar a este tipo que ya tenía robo agravado por el uso de arma. El ladrón que sale armado, sale a matar, no tiene mayor misterio esto, querido. No tiene mayor misterio, ladrón armado, ladrón que mata. Ya te tira el de 12, el de 14, el de 18, el de 20 y el de 50, el chorro grande, el chorro chico, todos matan. La vida no le importa un carajo. Entonces vos no les podés firmar la salida transitoria a un tipo que te están poniendo los informes que no puede salir. El informe que le presentan al juez dice, no es conveniente que el tipo salga transitoriamente. Sale y mata, tenía que estar hasta el 2018. Puta, la famosa cárcel, que se pudre la cárcel, mentira, no pasa nunca que se pudre la cárcel. En este país no se pudre nadie la cárcel. En la Argentina hay pena de muerte. Sí. La firman los jueces que liberan, porque, digamos, a Abril la condenaron a muerte. Yo la pongo, 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 yo la pongo a la pena de muerte. No la podés poner, porque la Argentina no puede tener... Bueno, cambia la ley, hermano. Pero el mismo juez que lo va a aplicar, el juez que libera, ese va a aplicar la pena de muerte, déjate con él. No me importa. Hay que echar a patadas a este juez Villafaña. Hay que echarlo una patada. No, y que la gente lo conozca, lo mismo que el juez Rossi. Tenemos la foto. Lo mismo que el juez Rossi, que la gente lo conozca, los jueces garantistas, los jueces que están todos inculcados por el otro tarado, por el otro Zaffaroni, que nosotros le pagamos 380 lucas, un tipo que adoctrinó a un montón de jueces que están firmando garantías para salir. Un montón de jueces, todos inculcados y adoctrinados por la doctrina de Zaffaroni. Acá están las consecuencias. Acá están los violadores reincidentes, los asesinos reincidentes. Acá están, le firmaste la sentencia de muerte a Abril, juez Villafaña, vos se la firmaste. Vos le firmaste la sentencia de muerte, dejando libre a un tipo que ya había tenido robo con arma. El ladrón que sale a armar, y no es que no quiso matarla, no pudo matarla en el robo anterior. No pudo matarla. Por eso zafó.